¿Y qué tal gente? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Abraham Martínez, mejor conocido como Vampire Arts y estoy traiéndoles un nuevo video. Nuevamente chicos, vamos a iniciar con esta serie de tutoriales con un encabezado de eSports referenciado a Fortnite. Veo que les gusta mucho de estos encabezados, entonces vamos a iniciar nuevamente con esto. Les recuerdo, mi nombre es Abraham Martínez, mejor conocido como Vampire Arts y vamos con esa intro. Ok, nos encontramos en el apartado del tutorial. Como se da en cuenta, es un header de Twitter, por lo cual vamos a estar trabajando este apartado. Muy importante el material gráfico que vamos a estar utilizando en este tutorial, se los estaré dejando en la descripción del video. Para poder iniciar, vamos a dirigirnos a Archivo, Nuevo y vamos a generar un proyecto nuevo. Como es un header de Twitter, vamos a utilizar las dimensiones 3000 x 1000 píxeles. Finalizando eso, vamos a escoger nuestro fondo de color negro. Presionamos OK y creamos nuestra nueva área de trabajo. Una vez cuando estemos en nuestra área de trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos al apartado del material y vamos a exportar nuestro fondo. Nuestro fondo va a ser esta imagen de plantas. Vamos a extenderlo a todo el tamaño del documento. Y vamos a presionar CTRL U, que es para bajarle la saturación. Vamos a ponerlo en blanco y negro. Y en luminosidad, vamos a dejarlo como en un menos 33. Presionamos OK. Y bien, vamos a importar ahora nuestro personaje. Aquí ya depende mucho de nosotros cómo lo vamos a colocar. Recuerden que los headers de Twitter actuales son más pequeños. Por lo tanto, si quieren resaltar la parte del texto, yo les recomiendo que puedan hacer los laterales. En mi caso, yo siempre coloco los personajes del lado derecho y el texto lo dejo por el lado izquierdo. Bien, voy a dejarlo más o menos como de este tamaño. Y validamos. Una vez que tengamos el personaje colocado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle en ajustes, que se encuentran de hecho también aquí en la parte inferior. Y vamos a escoger el apartado que dice tono y saturación. Vamos a hacer una máscara, mantenerlo presionado ALT. Y vamos a dar un clic cuando nos aparezca este recuadro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos donde dice todos. Donde dice cianes, vamos a bajar la saturación a cero. Y el que dice azules, también vamos a bajarlo a cero. Esto nos va a dar el efecto de que solamente el color magenta va a estar como activo nada más. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iluminar ahora el personaje. Para eso vamos a agarrar nuestro pincel. En una capa nueva que se encuentra abajo del personaje. Vamos a hacer nuestra capa. Y vamos a seleccionar un pincel difuso. Para eso tenemos que bajar la dureza. Y ya depende del tamaño que ustedes quieran elegir. Vamos a escoger un color blanco. Y vamos a empezar a dar clics como muy puntuales. Para poder iluminar más o menos de esta forma. Ok. Y va como que ya está resaltando mucho. Aquí tengan mucho cuidado que no sea muy brilloso. O sean como muy conscientes de cómo va a estar el fondo. Ahora, un secreto que vamos a aplicar. Vamos a dirigirnos a filtro y filtro de cámara RAW. Ojo, muy importante que esto funcione con las versiones actualizadas de Photoshop. Entonces vamos a presionar aquí. Filtro de cámara RAW. Vamos a esperar a que cargue. Bien. Ahora vamos a escoger el apartado texturas. Y vamos a subirlo a 100%. La claridad vamos a jugarla más o menos. Vamos a ponerle como un 10. Y vamos a darle en aceptar. Si se dan cuenta, el contraste es bastante amplio. Ya está como que más remarcadas las texturas. Entonces, pues sí se ve más calidad. Nuevamente vamos a dirigirnos a los materiales que tenemos. Y vamos a exportar el material de humo que tenemos. Aquí mucho cuidado. No vayan a hacerlo como yo. Si gustan ustedes apartar sus personajes creando carpetas, vayan haciéndolo. Por ejemplo, vamos a agarrar esto y vamos a poner personaje. Vamos a también adjuntar la iluminación. Y ya está. Muy bien. Vamos a importar el material del humo. Y vamos a acomodarlo más o menos de esta manera. Aquí es muy importante que revisemos el color que tiene el personaje. En este caso, vamos a ponerlo como el magenta. Una vez que tengamos el humo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a duplicarlo con control J. Uno, vamos a darle control U para activar nuevamente el tono y saturación. Vamos a ponerlo en la saturación cero y vamos a presionar en OK. El que acabamos de aplicar la saturación, vamos a ponerlo en trama. El modo de fusión trama y vamos a ponerlo abajo del personaje. Bien. Aquí ya depende mucho cómo lo querán posicionar ustedes. Voy a ocultar esto. Yo normalmente aquí lo apliqué de forma inversa para que no se vea similar. Vamos a dar control T. Vamos a dar clic derecho en voltar en horizontal. Entonces aquí ya vayan ustedes difuminando esto. Ojo, aquí muy importante. Siempre hay que trabajar con objetos inteligentes para trabajar de una forma más controlada y no destructiva. Para poder eliminar esto sin poder afectar la capa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicarle una máscara y vamos a dar clic en este cuadro que tiene como un círculo central. Vamos a dar un clic por aquí y vamos a escoger el pincel. Ahora, muy importante. Cuando ustedes tengan seleccionado el color negro, van a eliminar la imagen. También depende mucho el pincel. Entonces asegúrense que escojan un pincel bueno. En mi caso voy a poner un pincel difuso y voy a empezar a eliminar. Si en dado caso a mí no me gusta algo y quiero agregarlo, lo voy a regresar al color blanco y pintando nuevamente regreso todo el contenido. Entonces así ya no andamos con muchas capas y andamos más controlados de esa parte. Entonces vamos a difuminar. Vamos a quitar por acá unos cuantos clics. Para que no estén cambiando así como muy rápido los colores, pueden presionar la letra X y en automático se va a hacer el cambio de color. Bien, lo voy a dejar así. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a escoger el rojo y vamos a ponerlo en modo de fusión trama. Vamos a colocarlo igual abajo del personaje y vamos a colocarlo más o menos en otra dirección. Igual lo mismo, vamos a aplicar una máscara y vamos a ir pues aquí detallando esas partes. Bien. Es más fácil trabajar así que andar borrando y creando capas. Este es para que ustedes tengan estos datos como curiosos. Bien, esto lo voy a dejar así. Y ahora, para que sea más realista, vamos a cambiar el color de este humo al color que tiene el personaje que no es totalmente rojo. Es como un rosa por ahí. Bueno, entonces vamos a presionar control U. Para eso tenemos que seleccionar la capa porque recuerden que si nosotros seleccionamos la máscara, pues podemos hacer los cambios. Si nosotros no las seleccionamos, no podemos hacer nada de esos cambios. Ok, entonces damos clic en la capa, presionamos control U y vamos a empezar a encontrar el color que es parecido al del personaje. En este caso creo que es como este menos 13. Y vamos a subirle la saturación como al 13. Ok, entonces es menos 13 más 13. Ok, vamos a darle clic en OK. Y ahora vamos a hacer más, como más realista. Bueno, no tan realista, sino con más detalles. A ver, voy a quitarle un poco de blanco. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresarnos a la capa del personaje. Y arriba donde dice tono y saturación, vamos a crear un tono uniforme. Para eso vamos a dar clic en este círculo. Y vamos a darle clic donde dice color uniforme. Bien. Vamos a darle en OK. Y vamos a hacer nuevamente una máscara. Para eso vamos a presionar Alt y cuando nos aparezca el cuadro y la flecha, damos un clic. Nos va a aparecer de esta forma. Vamos a seleccionar la máscara, que es este cuadro que está aquí adentro. Y presionamos Control I, que es invertir. Si no la encuentran, pueden encontrarlo. Creo que es en selección. No, es en edición. Perdón, es en imagen. Ajustes. Y aquí dice invertir. Ya con eso ustedes pueden hacer lo mismo. Bueno. Ahora vamos a dar clic en este cuadro blanco. Y vamos a seleccionar el color del personaje. Por ejemplo, vamos a dar un clic por acá. Y ahora vamos a tener el color seleccionado. Vamos a pintar entonces las orillas. Aquí si se dan cuenta tienen como tonos muy cálidos. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a dar clic dentro de la máscara, que es este cuadro. Y nuevamente regresamos al pincel. Para eso, como vamos a pintar, vamos a ponerlo en blanco. Y vamos a dar unos cuantos clics por acá. Entonces, ustedes vayan pintando por allí. Hay que ser cuidadosos. Si tienen tableta gráfica, pues va a ser mucho mejor. Así que vamos a dejar como este contorno así. Y vamos a presionar el modo de fusión y vamos a ponerlo en trama. Entonces aquí ya tenemos como esa ilusión del humo que tiene su iluminación. Y aparte el humo rosa tiene igual como su propia iluminación. Entonces aquí ya depende de los detalles que quieran agregarlo. Pueden ir agregando. Entonces vamos aquí a seguir agregando más luces. Que esto es lo que le da vida al encabezado. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar más detalles. Ya el personaje lo vamos a dejar por ahí. Entonces voy a agrupar esto como humo. Humo. Y listo. Vamos a tomar la herramienta de selección. Es la segunda. Entonces vamos a hacer un clic sostenido. Como un rectángulo. Una vez que estemos en esta selección. Y creando nuestra capa nueva. Vamos a tomar el pincel. Voy a presionar alt. O puedo agarrar el cuentagotas. Y voy a dar clic en cualquier parte del fondo. Para tomar como la referencia el color. Y voy a regresarme al pincel. Voy a dar unos cuantos clics. Sostenido. Como vamos a pintar más o menos hasta la mitad. Y para quitar como esa selección. Vamos a presionar control D. Y ya vamos a tener como este rectángulo. Como pintado a la mitad. Y vamos a colocarlo de esta manera. Bien. Ahora vamos a duplicar este mismo recuadro. Y vamos a dar control D. Click derecho. Voltear al horizontal. Vamos a colocar esto. En la parte de atrás del personaje. Y del humo también. Para que no nos pase nada por ahí. Pues aquí ya depende igual de sus ideas. Si ustedes quieren deformarlo. Quieren hacerlo más grande. Más chico. Ya depende de sus gustos. Voy a ponerlo yo por ahí. Y voy a borrarle un poco. Entonces vamos a borrarle un poquito por acá. Que se vea el borde nada más. Y voy a duplicar nuevamente esta capa. Control J. Y voy a colocarlo. Un poco. Me voy a tomar el original. Lo voy a duplicar. Y lo colocaré abajo. Este lo voy a poner por aquí. De esta forma. Y listo. Muy bien. Una vez que nosotros tengamos esto así. Ya toco como la parte más sencilla. Que es la corrección de color. Vamos a dejar por último el texto. Entonces tomen en cuenta esa parte. Vamos a agarrar la misma. Y vamos a colocarla igual aquí abajo. Y vamos a seleccionar todos. Y agruparlos. Y ponerlos. Y vamos a nombrarlos como objetos. Bien. Ahora vamos a agregar nuestro texto. Vamos a seleccionar la herramienta de texto. Y vamos a presionar. En cualquier lado. Y vamos a agregar ahora nuestro nombre. Por ejemplo. Yo voy a colocar tutorial. Voy a seleccionar todo. Y voy a ponerlo de color blanco. Aquí vamos a acomodarlo. Yo ocupo mucho esta fuente. Que se llama. Resolve. Vamos a ponerle también como un subtítulo. Voy a ponerlo aquí. Header. Esports. Y voy a bajarle el tamaño. Solo que este. En vez de ser blanco. Voy a tomar. El color que tiene. El mismo personaje. Voy a dar clic en ok. Y listo. Ahora ya depende. Como lo vamos a ajustar. Y listo. Nos falta la corrección de color. Pero por último paso. Vamos a acomodar el texto. Este grupo lo voy a nombrar como texto. Y voy a presionar control a. Y ajustar en el centro. Para que esté muy bien alineado. Igual. Si esto está desalineado. Voy a seleccionar las dos capas. Control a. Los centro. Y listo. Muy bien. Vamos a ocultar esto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. A presionar. Una capa nueva. Vamos a colocar una capa nueva. Y vamos a dirigirnos donde dice. Imagen. Y vamos a clicar donde dice. Aplicar imagen. Vamos a presionar en ok. Y lo que va a pasar es que se nos va a crear. Como que se van a combinar todas las imágenes. Vamos a convertir esto en un objeto inteligente. Dando clic derecho. Y convertir en objeto inteligente. Vamos a dirigirnos nuevamente. A filtro y cámara raw. Y vamos a jugar un poco con los parámetros. Vamos a jugar muy bien en esa parte. Vamos a jugar con la exposición. Aquí ya depende también del gusto. Entonces aquí. Juegan ustedes con los parámetros que les la. Que la verdad les guste mucho. Yo. Voy a colocarlos. De acorde a como a mi me agraden. No tiene que ser exactamente igual. La textura se la voy a aumentar un poco. Y la claridad también. La intensidad voy a aumentárselo. Y la saturación también un poco más. Aceptar. Si quieren ver la diferencia. Aquí tenemos esta opción. Y vean la diferencia. De como cambia bastante nuestro encabezado. Con una corrección de color. Bien. Si ustedes quisieran agregar más objetos. O ya para finalizar mejor dicho. Vamos a agregar un glitch. Un glitch. Y vamos a igual agregar un poquito más de cosas. Bien. Vamos a tomar la herramienta de selección. Y vamos a tomar pequeños rectángulos. Ya pueden ser en cualquier área. Vamos a tomar la herramienta de selección. Y vamos a hacer rectángulos. Para seguir agregando. Es importante que presionen shift. Shift sostenido. Y vamos a seguir agregando más de estos rectángulos. Vamos a poner un poco por acá. Un poco por acá. Y este por acá. Ahora vamos a presionar. Control J. Lo que va a hacer es que vamos a. Como a tomar estas pequeñas. Información de la imagen. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic a la capa. Y nos va a aparecer las opciones de fusión. Vamos a deshabilitar el que hice blue. Vamos a quitarle este. Y vamos a mover con las flechas del teclado. Hacia la derecha. O hacia la izquierda. Donde a ustedes les gusta más. En mi caso lo voy a poner hacia la izquierda. Muy muy leve. Voy a volver a duplicar esta capa. Y ahora lo voy a mover hacia la derecha. Pero voy a darle nuevamente doble clic. A la capa. Y en vez de blue. Voy a ponerle red. La letra R. Y ya tenemos como ese clic por ahí. Bien. Ahora también para finalizar esto. Vamos a agregar nuevamente el humo. El material. Vamos a agregarle el humo. Y voy a colocarlo ahora encima del texto. Voy a bajarle esto. La saturación con control U. Y la luminosidad la voy a bajar bastante. Como un menos 56. Y voy a dar clic esto. Y lo voy a poner en disolver. Aquí ya voy a decir. Yo quiero acomodarlo de este lado. O sea. Si quiero seguir agregando más elementos. Lo puedo seguir haciendo. O si quiero bajar la opacidad. También depende de aquí mucho los gustos. Entonces. Vamos a poner esto. De esta forma. Y vamos ya por último. A iluminar esto. Voy a tomar el color. Con un pincelazo. Doy clic ahí. Y lo pongo en trama. Vamos a bajar la opacidad. Y listo. Y como ven. Ya tenemos nuestro encabezado. Está bastante bueno. Para si queremos. Hacer como. Encabezados de Fortnite. O si queremos hacer cosas de eSports. Pues esta es una forma. Para seguir actualizando nuestro portafolio. Nuevamente. Espero que les guste mucho este tutorial. No olviden dejar su like. Y más que nada. Dejar su comentario. Que si les funcionó o no. Y además. Recuerden que esto. Me ayuda muchísimo. Para seguir creciendo. Me despido. Nuevamente. Diciéndoles. Mi nombre es. Abraham Martínez. Mejor conocido como. Vampire Arts. Y nos vemos. En un próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.